Hola aquí les quiero traer un pequeño tutorial de como montar un servidor de root moderno y para eso vamos a necesitar estos programas, estas aplicaciones que les voy a dar los enlaces en la descripción del video donde pueden descargarlo en caso que no los tengan. Lo primero que deben tener que deben conseguir es el Team Server que es el programa que necesitan para simular el Steam y poder jugar en su casa sin utilizar los servicios del Steam. Aquí se los voy a dar o sea ya solamente tienen que descargarlo, luego deben de conseguir el servidor de root, yo siempre lo descargo por el Steam CMD. Aquí lo tienen, les voy a dar el mío, este es mi servidor de root, la última versión que tenemos ahora. Lo pueden descargar acá y el cliente siempre yo lo bajo de Rustica LAN, también le puedo dejar el enlace en caso de que no lo conozcan. Por otra parte recuerden que todos estos ficheros que les estoy dando, estos programas que les estoy dando tienen mi IP. Una vez lo descarguen, lo descompriman, deben de ir a los .inins, editar los .inins y editar y poner el IP de su computadora para que le funcione. Pues bien, empezamos, como les dije, les daré en la descripción el enlace para que descarguen mi Team Server, ya una vez lo descargan, lo extraen. Una vez extraído, vamos al contenido del servicio del Team Server, recuerden que aquí en el .inins deben editar, poner sus IP, el IP que tenga su computadora y aquí pueden añadir el servicio que quieran, por ejemplo yo los servidores que tengo montado que uso mi caso son estos, pero pueden añadir con el Steam IDE al lado el que usted quiera montar. Perfecto, vamos y montamos el servidor, le dan acceso obviamente, permiten el acceso y ya está levantado el servidor de Steam, el Team Server, vamos al cliente que está aquí adentro, deben cambiar los IP, ejecutamos el Team Server cliente, y el se pone a descargar para actualizarlo, de donde lo descarga, de aquí, en el .inins puede encontrar la configuración, las configuraciones, los puertos, etcétera, todo aquí, para que te actualice el cliente, para que puedas crear la cuenta, todo lo que ustedes deseen, que también pueda hacer el tutorial luego después de esto. Está instalando la actualización, y ya, y nos logueamos. Ya tenemos nuestro servidor, nuestro Team Server, y nuestro cliente de Team Server. Listo, para agregar los servicios que quieran montar, en la biblioteca los pueden agregar acá. Sencillamente, añadir un producto, añadir un producto que no es Team, vamos a buscar donde se encuentran los servidores, en este caso yo lo tengo acá, agregamos primero el servidor de root, root.edicate.data, añadir seleccionados, y lo vamos a lanzar con parámetros, aquí en parámetros de lanzamiento. Y vamos a copiar la información desde aquí, donde dice root.exe. Vamos a copiar esa información, y la vamos a poner en los parámetros de lanzamiento. Copiar, pegar, aceptar, cerrar, y le damos iniciar. Una vez inicia, ya podemos ver que el servidor de Steam lo va reconociendo. Y mientras, mientras va cargando, repetimos el mismo paso, pero con el cliente. Y al cliente no es necesario darle un parámetro de lanzamiento, añadimos root.exe. Ahí vemos que se está montando el servidor de root. Le damos el acceso al servidor de root. Ahí levantó nuestro servidor, está terminando de cargar. Ahora, para saber si el servidor está conectado a Steam, dentro del Team Server, toda la información del servidor, la van a tener acá, cuando termine de cargar ahora. Aquí tienen la información. Eso significa que nuestro servidor de root está conectado a nuestro Team Server. Míralo acá. Aquí toda la información. Hemos levantado con éxito nuestro servidor de root, la versión 2202. Pueden verlo de dos formas, lo pueden ver así, o pueden verlo por acá, en ver servidores, y ahí debe aparecer el servidor. Actualizar. Ahí está el servidor. Ahora vamos a entrar al servidor con el cliente. Bien, aquí tenemos nuestros clientes. Aquí pueden ver el servidor montado. No le den unirse a este servidor, porque hay otros parámetros que es un poco más complicado hacer otro video. Puedo hacer otro video sobre esto. Así que vamos a conectarnos por comando, por linee comando. Aquí nuestra dirección. Y aquí estamos levantando nuestros root. Perfecto. Ya tenemos nuestro servidor, nuestro root montado, nuestro cliente, todo funcionando al kilo. Y hablar con el medio. Pierluido 8,000, 232,000, 231,000 litros. Y bajando tapa, 45 grille.